Autobús cae a barranco y deja al menos 5 muertos en la Ruta Interamericana. Cuerpos de socorro reportaron que el transporte se precipitó en un barranco en el kilómetro 45.5 de la Ruta Interamericana, jurisdicción de Zumpango, Zacatepeque. El autobús de transportes Andalilian se dirigía de la capital hacia Occidente y cayó a un barranco de menos 50 metros de profundidad, informaron bomberos municipales departamentales y bomberos voluntarios de diferentes compañías. Las autoridades dieron a conocer que en el percance fallecieron tres mujeres y dos hombres. Dos de las víctimas fueron identificadas como César Augusto Isot, de 26 años, y Daniel Kalel, de 42 años. Tres mujeres aún no han sido identificadas, pero la primera de ellas, de unos 35 años, posiblemente era extranjera, la segunda de unos 30 años y la tercera tiene al menos 20 años. Las dos últimas visten trajes regionales. Los heridos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de Chimaltenango y de la antigua Guatemala. Médicos se bajaron de sus carros para poder ayudar. Gabriel Lima, externo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, relató que salió del hospital y cuando iba en la ruta, observó las filas debido al accidente de tránsito y decidieron bajar para apoyar a los médicos. El exceso de velocidad siempre ha sido el principal problema de los pilotos de transporte, que no respetan los límites de velocidad, expresó Lima. El doctor Luis Alberto García Lías, médico internista y radiólogo, comentó que solicitó apoyo para detener a un piloto que venía a más de 100 kilómetros por hora. Las duras críticas de García Lías se han vuelto virales en redes sociales. ¿Están haciendo su trabajo? ¿Ustedes? ¿O no? Yo también. Señores, esto era de una niña como de 15 años. Es responsabilidad de todos ustedes. Sí, policías, bomberos, gente civil. Que esto no vuelva a pasar. Les voy a decir que tenía esta niña como 15 quechales. Bolsitas que le iban a servir para algo. Esto se le iba a comer en el camino, señores. Yo la saqué muerta por irresponsabilidad de las autoridades que no vigilan la velocidad de estos señores que son asesinos. Esto no puede seguir pasando. Y no estoy alcoholizado. ¿Quién me quiere hacer una prueba de alcohol? Cero alcohol. Solo que soy indignado porque esto no puede seguir pasando. Ella, aquí está mi hermana, mi prima, mi tía. Sus hijas aquí están muertos por irresponsabilidad de las autoridades de tránsito. ¡Sí, yo lo estoy diciendo! ¡Yo! Testigos relataron que algunas de las personas que viajaban en el bus salieron expulsadas en el momento de caer al barranco. Las escenas fueron dramáticas e impactantes. Y los primeros en llegar al lugar fueron los médicos quienes bajaron a prestar auxilio correspondiente.